Volvemos a encontrar hoy y por todo este tiempo transcurrido que nos vamos a volver a retomar la evaluación al final de la fuente. Así que bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, le paso la palabra a Guillermo si quiere ir comenzando con la parte de la parte de la parte. Bueno, una alegría de retomar un poquito la compartida y a mí me parecía muy importante como pensar o poner en situación de discernimiento algunos puntos de partida que tenemos que dialogar los educadores en lo que tiene que ver con la prevención. Por eso a mí me gusta enunciarlos porque cuando uno piensa la prevención, cuando uno empieza el acompañamiento, hoy que vamos también a mirar estrategias para poder abordar todo el tema del acompañamiento, es sumamente importante sumamente importante, pasar en limpio algunos puntos que son significativos que nos van a ayudar a repensar la prevención. Algunos de estos puntos es que algunos ya del encuentro anterior los hemos hablado y vamos a ver que hay algunos puntos, yo los nombré, voy a nombrar 14 puntos que a mí me parecen significativos. Primero, tener muy presente esto que nos dice la ciencia y también nos dice la realidad que una persona antes de llegar al consumo, seis años antes, comenzó a pedir ayuda. Y esto es muy significativo porque, por ejemplo, todos los que trabajan en una escuela, los que trabajan en una barriada, los que trabajan acompañando a mamás en situación de prostitución, poder saber y poder, desde algún lugar, poder leer estos signos que tienen que ver con el pedido de ayuda. ¿Dónde están ubicados? ¿Qué cosas o qué situaciones están ubicadas en esos seis años antes? Vamos a ver que exclusivamente el no poder decir lo que pasa, no expresar las emociones, situaciones significativas con el tema de violencia familiar, situaciones donde aparecen duelos significativos que no fueron elaborados o no hubo tiempo para poder procesarlo. Vamos a ver que otra cosa muy significativa cuando uno trabaja con migración, con población migrante, vamos a ver que muchas veces en muy poco tiempo se va pasando de distintos países, distintas culturas y eso hace que de repente haya cortes que son bastante significativos en todo lo que tiene que ver con lo vincular. Esto es muy importante, poder mirarlo, registrarlo, ayudarlo a poner en palabra, poder acompañar. Acuérdense, seis años antes que una persona hace un síntoma con una dependencia, nos pide ayuda. No solo esto en una adicción a las drogas, puede ser en un trastorno de alimentación, también puede ser en la adicción al juego, en una codependencia afectiva. Vamos a ver que en nuestro país, por lo menos en Argentina, o por lo menos en la región, lo que se va viendo es que se va bajando el nivel de inicio, es decir, la edad de inicio del consumo. Vamos a ver que por lo menos la estadística que tenemos, los datos epidemiológicos que tenemos, por lo menos de nuestro país, pero son muy similares a los de la región, vamos a ver que estamos hablando que la edad de inicio del consumo de drogas es aproximadamente a los 13 años. Quiere decir que si nosotros pensamos que se inicia a los 13 años, tendríamos que repensar cuántos signos, cuánto nos va diciendo la persona 6 años antes. ¿Por qué tomo este dato de los 13 años? Porque ustedes saben que el cerebro de toda persona hasta aproximadamente los 18, 19 años está en crecimiento y está en desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las funciones, todo el pensamiento matemático, todo lo que tiene que ver con la simbolización, todo lo que tiene que ver con la emotividad, todo lo que tiene que ver exclusivamente con la proyección. Vamos a ver que desde algún lugar, si el cerebro empieza a estar dañado, todas esas funciones que tiene en el cerebro también están dañadas o están modificadas. Vamos a ver cuál es la droga que, en tercer punto, la droga de mayor inicio, la más utilizada en nuestra región. Y acá generalmente podríamos decir, generalmente cuando yo hago esta pregunta, la gente me dice, mirá, en este momento en la región exclusivamente se da la marihuana. Sí, pero vamos a ver que la droga de inicio en nuestra región exclusivamente es el alcohol. Hay mucho cuestionamiento si el alcohol en verdad es droga. Vamos a ver que la Organización Mundial de la Salud nos dice que toda sustancia que modifica el sistema nervioso, que varía la percepción de la realidad, que genera en el cerebro adherencia, tolerancia, dependencia, vamos a ver que también en esta sustancia, que es el alcohol, genera síndrome de abstinencia. Vamos a ver que realmente los mercaderes de la muerte y exclusivamente la gente del narcotráfico ha hecho estudios bastante serios, científicos, donde saben que la previa, hoy en día que hablamos de la previa, no de las materias previas, pero de la previa que muchos pibes y pibas y adultos hacen antes de iniciar una fiesta, la previa tiene que ver con, desde algún lugar, generar en el cerebro adaptación a otras sustancias. ¿Qué quiere decir el cerebro? Que es toda sustancia grasa. Vamos a ver que el alcohol tiene adherencia en todo, en todo lugar del cerebro. Las demás sustancias en alguna parte del cerebro, pero no en todas. Ahora, ¿qué quiere decir? Es decir, que lo primero que yo tengo que asegurar para que un cerebro pueda generar, no solo usar una sustancia, sino abusar o depender de una sustancia, tengo que tener un tiempo significativo de adherencia al alcohol. Por ejemplo, las personas que consumen pastillas, acá se llama jarra loca, en otro la jarra del abuelo, que son exclusivamente medicaciones que están en los botiquines de la casa, esta medicación obviamente está combinada con qué? Con alcohol. Las personas que consumen marihuana, 70 a 75% hacen la previa o inician o durante el consumo lo hacen con marihuana. Las personas que consumen cocaína, 90% antes la previa es con alcohol y durante, porque se rigidizan los músculos, se acompaña exclusivamente con alcohol. Las drogas de diseño, las drogas alucinógenas, ¿con quién están acompañadas en los momentos que hay alucinaciones fuertes o frecuencia cardíaca fuerte, exclusivamente con el alcohol? ¿Qué quiere decir? Que lo que más tenemos que tomar como conciencia los educadores o en el nivel de la prevención es que vamos a ver que es una droga, es una droga legal, es una droga que las personas las podemos consumir, pero con un tiempo, con un límite de ese uso, pero vamos a ver que tanto en los adolescentes o en los jóvenes vamos a ver que lo que va apareciendo como una presión muy fuerte es que no hay fiesta, no hay diversión, no hay encuentro si no hay alcohol. Vamos a ver que esto genera una gran predisposición a nivel cerebral y por eso vamos a ver que si los chicos se inician, exclusivamente estamos hablando de la población escolar, la población en los barrios, entre los 12 y 13 años, vamos a ver que lo más probable es que entre los 14, 15 y 16 años se estén utilizando otras sustancias. Entonces imagínense todo lo que esto implica para la parte neurobiológica, todo lo que implica de daño para el cerebro, todo lo que implica el detener el crecimiento cerebral y todas sus funciones. Por eso qué importante es tomar conciencia, es tomar conciencia de no satanizar el alcohol, pero de ubicarlo, de llamarlo, de ponerle nombre, de darle el nombre que realmente corresponde. En la práctica, ¿qué aparece? Que muchas personas por ahí piden ayuda, esto pasa mucho en la escuela, en los barrios, cuando una persona o un adolescente o un joven empieza a consumir cocaína y la gente, uno le pregunta, ¿y consume algo previamente? Y la gente, sí, por ahí a veces cada tanto marihuana, pero no es droga o alcohol, no es droga, ¿no? Es como que está tan normatizado, está tan ubicado que no pasa nada y acá desde el nivel de lo educativo, desde el nivel de la conciencia crítica, desde el nivel de educación social, desde el nivel de la educación de la salud, cómo sin satanizar tenemos que ayudar a la reflexión y a la toma de conciencia de todo el daño que hace el alcohol y todo el interés que tiene el narcotráfico. Por lo menos en este país, en Argentina, hemos incorporado en menos de 15 años dos prácticas que no teníamos. La primera en las previas, hace 15 años, 14 años aparecieron exclusivamente con más fuerza esto de instalar la previa, que es el espacio de juntarse en alguna casa, en alguna esquina, en alguna plaza, antes de ir a un espacio donde se hacen ingestas abusivas de alcohol. O también esto de los energizantes, ustedes saben que los energizantes, por lo menos en la región, en el cono sur, no eran una práctica cotidiana, pero aproximadamente hace 10 años, desde algún lugar, aparecieron muy fuerte y esto hace que de repente se complejice mucho más el tema de pensar en prevención de otra sustancia. Yo insisto con esto del alcohol porque si decimos que hacer prevención de adicciones es una dificultad seria para poner en palabra, para comunicarse, fíjense en lo llamativo. El alcohol actúa en la parte cerebral que desinhibe la palabra. Nos está diciendo mucho. Nos está diciendo que hay alguien que cuando no toma no puede expresar, no puede manifestarse, no puede expresar sus sentimientos, no puede manifestar su alegría, no puede manifestar lo que le duele. Y vamos a ver que en la etapa de consumo, ¿qué aparece? Aparece la etapa de la alegría, la etapa que yo le digo de exclusivamente la verbalización sin límite y sin filtro y después aparece exclusivamente la melancolía, esto de llorar, esto de decir aquello que duele, esto que uno no se anima a decir en otro espacio. Por eso, ¿qué significativo, qué importante es darle el nombre de una droga que sí es una droga legal, que sí es una droga que lleva al consumo de otra sustancia, que es la droga de inicio, que el narcotráfico ha hecho mucha inversión para poder relativizar que no pasa nada con el tema del alcohol y que obviamente la previa, la previa a nivel ingreso de otra sustancia, el gran desafío en la salud, el gran desafío en la educación es no relativizar este daño que se está haciendo y este crecimiento abismal en el inicio de otras sustancias. Vamos a ver que estamos frente a un nuevo perfil de adicto. Nos encontramos con nuevos consumidores, ¿qué llamativo? 40, 45 años, fíjense en qué etapa, si ustedes están en esa etapa, entre los 40 y 45 años, les quiero contar que están en crisis, la crisis de la mitad de la vida, la crisis más fuerte, la crisis existencial, es donde la gente toma decisiones, pero muy fuertes, muy significativas y es una etapa donde aparentemente, por lo menos en los estudios que hay en nuestro país, aparecen muchas personas en situaciones de crisis, con poca o a veces sin poder resolverlas, donde aparece una utilización abusiva en el consumo, sobre todo en los hombres, consumo de marihuana y cocaína. Por ahí quizás son personas que no se llaman adictas o que por su práctica de consumo no podríamos ponerlas en el nivel de una adicción. Son esas personas que en situación de crisis o en situación de decisiones muy significativas, los fines de semana, desde algún lugar, ponen o consumen abusivamente alcohol, abusivamente marihuana, mucha veces cocaína. Y vamos a ver que la persona no se registra ni el contexto lo registra como una persona que está con una problemática existencial. Me gusta mucho esto de plantear una crisis existencial, porque es hablar de una crisis profunda, es una crisis de replanteo en la vida, es donde ya no alcanzan las motivaciones por los otros y son motivaciones muy personales. Vamos a ver que en las mujeres aparece también, dentro de los 40 y los 45 años, un consumo abusivo de psicofármacos. Vamos a ver que la mujer se manifiesta más con indicadores de que no puede dormir o que no puede despertarse o de repente aparecen mucho los trastornos de ansiedad, los trastornos del sueño. Vamos a ver que los trastornos de alimentación. Vamos a ver que en esta etapa poder quizás poder mirar que estamos frente a una crisis existencial y que la mirada más fuerte, desde la mirada, desde la prevención, desde el acompañamiento, es facilitar, de poner en palabra qué implica esta etapa tan interesante de vida donde uno tiene que refundar motivaciones, donde tiene que resignificar sentido a la vida. Vamos a ver que todos los que desde algún lugar acompañamos a personas en situación de exclusión o de marginación, me refiero específicamente a mamás en situación de calle, a veces, muchas veces, mamás en situación de exclusión y también en situación de prostitución, vamos a ver que aparece una mamá que de repente consume, no solo durante su embarazo, después de su embarazo, estamos con un nuevo perfil de bebé dependientes. Esto es un perfil nuevo que nosotros no lo teníamos tan estudiado, tan registrado, pero vamos a ver que en los lugares que se trabaja exclusivamente con mamás que son dependientes, adictas al paco, sería la pasta base, crack, el derivado este fuerte de la cocaína, vamos a ver que igualmente que el alcohol, a través de la leche materna, a través del amantamiento, se transmite sustancia. Entonces estamos hablando de chicos con complicaciones bastante significativas, bebés, que con complicaciones muy significativas en su sistema neurobiológico, muchas veces con un síndrome fetal alcohólico, que esto implica una dependencia al alcohol en las primeras semanas de vida, o muchas veces chiquitos inmunodeprimidos que lucidamente que duermen demasiado, que ni lloran, que de repente no reclaman el alimento porque están anestesiados exclusivamente por estos derivados de la cocaína. Bueno, esto es una nueva realidad que desde algún lugar las personas que trabajan con personas en situación de calle o en situación de prostitución es un nuevo desafío. Pregunta a la sala, ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno, acá va llegando que se escucha bien y que está interesante y que se reflejan los ejemplos. Así que bueno, vamos a dar un pasito más. Otro punto de partida que me parece importante, cuando uno decide prevenir o decide acompañar, sobre todo con ya personas que están en etapa de inicio de consumo, hay algunas preguntas, hay algunas preguntas que nos tenemos que hacer y también que las tenemos que hacer. Algunas cosas significativas, ¿no? Es decir, a menor edad de inicio de consumo, vamos a ver que obviamente es mayor daño. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me encuentro con un niño, con un preadolescente, donde está en situación de consumo, vamos a ver que uno tendría que pensar intervenciones más fuertes, más significativas, sobre todo por todo lo que representa el daño cerebral, todo lo que representa el daño neurológico, toda la cuestión que tiene que ver con el daño cognitivo y los trastornos del aprendizaje. Este es un primer elemento que nosotros tenemos que pensar, que cuando nos encontramos en esas etapas, consumo, y con un cerebro que no está completamente desarrollado, obviamente las funciones que tiene en el cerebro, la función de la palabra, la función de la emotividad, la expresión de los sentimientos, vamos a ver que obviamente van a estar bastante deteriorados. Vamos a ver que hay una cuestión que es muy fuerte en este momento cultural, también en nuestras culturas, en nuestras sociedades, que tiene que ver con relativizar el daño en relación al consumo de marihuana. Vamos a ver que tanto en este momento podríamos poner muchos ejemplos de lo que pasa desde la política de Estado en el Uruguay, de lo que desde algún lugar el caso Arriola, que ha sido un caso famoso acá en Argentina, donde está el tema para el consumo personal, donde genera tanta confusión, donde la marihuana desde algún lugar está relativizada como una plantita natural y casi un encuentro espiritual, así que hay hasta una espiritualidad del consumo de la marihuana. Vamos a ver que en gente de clase bastante acomodada existen viajes hacia el interior, por lo menos acá en Argentina pasa hacia el interior o hacia la frontera de Brasil-Paraguay para tener exclusivamente un fin de semana alucinógeno, un fin de semana gente que tiene su buen pasar, que deja a sus hijos con una cuidadora y desde algún lugar van a pasar un fin de semana bastante mágico, bastante alucinógeno, con toda la sensación de que se controla, con toda esta sensación de que estas plantitas no pasan nada. Me gustaría aclarar algo en relación al tema de la marihuana. A nivel mundial existen 20 plantas que tienen que ver con el tema de la temperatura, que tienen que ver con el tema de la tierra, que tienen que ver con el tema del calor, que eso hace que de repente tenga distintos químicos, más allá de que parecería que no tiene ningún corte, que vamos a ver que exclusivamente se llaman alcaloides y estos alcaloides son modificadores del cerebro. Vamos a ver que exclusivamente la marihuana que ingresa a nuestro país, que sobre todo es de Paraguay, vamos a ver que tiene 400 alcaloides que cuando lleguen al cerebro van a generar modificaciones. ¿Cuál es el tema de esta sustancia? Esta sustancia se elimina rápido del organismo pero no rápido del cerebro. Esto es lo llamativo. Muchas veces aparece que personas consumidoras te dicen bueno si yo voy a buscar empleo durante 24 o 48 horas no consumo y en un análisis de orina no me va a salir. ¿Verdad? Ahora a nivel si uno le hace un mapeo cerebral y vamos a ver que los 6 últimos meses de consumo desde algún lugar salen exclusivamente los alcaloides de marihuana en qué parte están activos y en qué parte desde algún lugar sobre todo en la zona del hipotálamo que es el lugar donde actúa la marihuana. Por eso vamos a ver yo tampoco soy de la idea de que hay que satanizar el tema de la marihuana sino que hay que informar. A mí pasa mucho transitando las escuelas que en nivel primario o en los primeros años del secundario la información científica que refieren por lo menos en nuestro país los adolescentes es dos capítulos de los Simpson capítulos que vemos donde uno presenta que la marihuana es curativo y el otro presenta que te mejora y si tenés asmas bronquial o tenés problemas en la vista. Bueno, ese es el material científico que un chico o una chica dice bueno si lo dicen los Simpson está bien. O muchas veces aparece en este momento en los medios de comunicación social mucha gente que está bueno instalar el tema pero a veces lo que uno ve como límite es que no están informados realmente de la parte científica o de aquello que desde algún lugar puede dañar o puede generar en tiempo y espacio modificaciones en el cerebro. vamos a ver otro punto de partida existe un nuevo concepto del usuario de droga donde vamos a ver que existen prácticas que tienen que ver con el uso recreativo son personas que lo usan en el nivel de la fiesta en el nivel de un boliche de un lugar de diversión que no son personas que tienen prácticas frecuentes frecuentes de consumo pero que exclusivamente cada 15 a 20 días en una fiesta que es lo que más aparece en las grandes ciudades por lo menos en nuestro país acá en Argentina aparece una combinación que es muy letal muy fuerte porque produce daños bastante significativos en el organismo en el cerebro y en la parte cardíaca que es exclusivamente la utilización abusiva de alcohol mezclada con cafeína exclusivamente con energizantes y mezcladas con viagra esto que quiere decir que estas sustancias el alcohol es un depresor del sistema nervioso por lo pronto si es un depresor va a producir sueño y lo más probable que lo que va a producir es generar que la frecuencia cardíaca disminuya ahora imagínense los energizantes los energizantes que hacen se metabolizan en el mismo lugar que se metaboliza el alcohol que es en el hígado pero vamos a ver que exclusivamente en la parte cardíaca como es un estimulante una sustancia estimulante lo que va a generar que es sueño perdón va a quitar el sueño ahora el hígado va a tener que metabolizar el alcohol va a tener que metabolizar la cafeína que tienen estos energizantes y sobre el llovido y mojado aparece en el varón que de repente tiene que estar no cansado tiene que estar despierto tiene va a estar intoxicado y aparte tiene que estar viril esto que implica lo que implica exclusivamente una sustancia más que es exclusivamente el viagra llamado así como esta sustancia que es un estimulante sexual que produce una descompensación en la frecuencia cardíaca en estos espacios de un uso recreativo nos encontramos exclusivamente con alguien que toma y toma abusivamente que hace esta ingesta y puede terminar en un coma farmacológico puede terminar en una situación de intoxicación aguda y no es una persona adicta no es una persona que en algún lugar tiene una frecuencia de consumir otras sustancias otro de lo que aparece mucho y ustedes habrán visto que en toda la región nuestra se han instalado las creamfield que son las fiestas electrónicas está todo muy lindo con las fiestas electrónicas pero vamos a ver con un indicador muy fuerte consumo muy fuerte de alcohol consumo muy fuerte de éxtasis éxtasis en distintas formaciones y vamos a ver algo significativo de esta región el éxtasis hace 10 años era elaborado en Bélgica Holanda y tenía un costo muy alto y era algo que se utilizaba esporádicamente era una cuestión muy costosa en este momento se está produciendo por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires en la capital y de 200 a 250 pesos que salía el éxtasis y en este momento sale 45 o 50 pesos y hasta chicos en las situaciones de vulnerabilidad social te empiezan a hablar de que en sus prácticas aparecen las pastillas de éxtasis o estos éxtasis que especialmente tienen distintas variaciones esto vamos a ver que así como aparece esto del uso recreativo vamos a ver que también existe nuevas formas de utilizar y de combinar drogas esto lo que voy a referir ahora vamos a ver que se está dando una mutación en las prácticas de consumo vamos a ver que exclusivamente estamos teniendo gracias a Dios una menor incidencia de adición intravenosa esto no deja de ser un problema igualmente por lo menos en nuestro país en la ciudad de Rosario vamos a ver que la adición intravenosa ha disminuido un montón en nuestro país pero empezaron a generar otras prácticas por ejemplo con el consumo del paco esto de utilizarlo en pipas que es exclusivamente cocaína el desecho de la cocaína cortada con acetato con querosén con amoníaco obviamente esto tiene que estar en combustión esto que implica que por ejemplo yo recuerdo hace un tiempo cuando hacíamos situación de calle ir a buscar a los chicos y adolescentes en situación de calle por lo menos en nuestra práctica para Uruguay Paraguay Argentina que somos bastante materos lo que llevamos era exclusivamente el termo el mate y compartíamos un mate hoy desde la práctica del paco esto es una conducta de alto riesgo primero para la persona que consume y en segundo lugar para la persona como educador primero porque porque vamos a ver que al fumar estas pipas y tener que quemarlas tienen que entrar en combustión los cortes que tienen piensen en el amoníaco piensen en el acetato el querosén vamos a ver que genera muchísima lastimadura y quemadura en los labios esto genera mucho sangrado y vamos a ver que en este sangrado en personas inmunodepresivas que desde algún lugar inmunodeprimidas perdón que desde algún lugar no están comiendo no se están alimentando vamos a ver que si yo tengo una gripe vamos a ver que en esta persona si se contagia va a ser una neumonía una pulmonía vamos a ver que es un grado muy alto de tuberculosis aparece un grado muy alto de hepatitis B hepatitis C esto que hace que fíjense que nuestro vínculo lo acercamos muchas veces porque llevamos algo para tomar hasta una gaseosa que muchas veces se puede compartir cómo evitarlo en el nombre del cuidado de tomar del pico tomar de la botella esto nos implica que en la práctica de acompañar personas en situación de calles hay que utilizar material descartable no utilizar el mate por más cultural nuestro que sea porque en el fondo tiene que ver con algo del cuidado de la otra persona y el cuidado nuestro vamos a ver que otro tema que me parece punto de partida es la sobreinformación o mala información que hay en relación del tema de las drogas y de las adiciones vamos a ver que nosotros los medios han instalado yo creo que en toda la región este tema de qué pasa con el narcotráfico qué pasa exclusivamente donde nuestros lugares están más fabelizados donde se van instalando carteles donde antes era algo muy lejano pero ahora cada vez es más cercano vamos a ver que los medios se han encargado de poner en discusión o instalarlo exclusivamente en los medios de comunicación qué pasa con el narcotráfico así también como instalar que no es una problemática de población en situación de exclusión o de marginación yo estoy en el último tiempo hecho así como un seguimiento muy fuerte en algunos programas donde bueno se refiere a personas famosas artistas gente de la parte musical donde relatan toda su experiencia con diferencias de ser personas que por ahí son profesionales o personas que de algún lugar cuentan o generan su testimonio de qué les pasaba con el tema de las drogas pero vamos a ver que queda solamente en algo informativo pero no en algo científico cuando hablo de algo científico digo no algo triste ni serio ni aburrido digo que a veces lo científico como instalarlo como algo pedagógico como algo educativo pero como algo realmente de información que realmente yo creo que hoy más que nunca a todas las personas tenemos que generarle la verdad la información para que las personas puedan generar conciencia crítica y frente a una práctica también poder hacer un discernimiento vamos a ver que otro otro tema que aparece como punto de partida es que en nuestra región al dejar de ser países de paso vamos a ver que mucho tiempo por lo menos en nuestro país en los países limítrofes creíamos que nuestros países eran países de paso de sustancia vamos a ver que esto ya quedó en una anécdota porque en nuestros países lo que está pasando por lo menos en nuestro en acá en Argentina somos un país de consumo y un país de producción esto obviamente cambia mucho porque desde algún lugar primero cambian los precios cambian las propuestas hay un estudio muy fuerte y un mercado muy peleado en el tema de las drogas vamos a ver que en nuestro país los carteles están tan divididos que hay sustancias que ingresan en cierto espacio que circulan en ciertas partes del país que en otras no y vamos a ver que esto tiene que ver con cómo se mueve el mercado cómo se mueve la oferta y cómo se mueve el consumidor suena feo y suena hasta frío pensar tan tan desde un lugar despersonalizado esto del del sujeto pero hay que pensar este sujeto en este contexto y en este contexto que se le genera algo más presentado como normatizado como que no pasa nada como que se maneja o presentado de que bueno mucha gente lo hace en adolescentes o pre-adolescentes aparece muy fuerte que bueno si alguna persona curioseó no le va a tener grandes dificultades quien no curioseó con la marihuana quien desde algún lugar no curioseó con el alcohol quien no probó alguna vez cocaína como que se empieza a instalar como un rito de pasaje como una práctica en la cual uno tendría que pasar para ser parte de la cultura después hay que decir todo lo identitario cuánto de nuestras barriadas o de los lugares este tema de consumir tal o cual sustancia te genera una cuestión identitaria de identificación y de pertenencia otro dato importante de punto de partida decíamos en el comienzo que una persona al inicio antes de iniciarse el consumo durante seis años nos pide ayuda ahora vamos a ver que lo que dice que una persona pide tratamiento después de seis años de haber abusado de una sustancia ¿qué quiere decir? que estamos hablando de que la persona antes de iniciar el consumo seis años de distintas formas me fue pidiendo ayuda empezó con una etapa de uso con una etapa de abuso que esto tiene que ver con la ingesta de la sustancia y la frecuencia con lo que la persona lo hace hasta llegar a una etapa de dependencia o de adicción y más o menos lleva de seis a siete años donde la persona desde algún lugar empieza a registrar empieza a registrar que todas las sustancias que su dependencia que su adicción le está trayendo dificultades serias ¿qué quiere decir? que estamos hablando de doce años doce años seis años que serían la previa de pedido de ayuda y seis años que se fue estructurando en el cerebro en la vida en la forma de relación en los vínculos una sustancia o una dependencia cuando hablo de dependencia no hablo solamente del tema droga por eso vamos a ver que cuánto trabajo cuánta tarea hay en la prevención primaria también en la prevención secundaria yo pienso mucho en el trabajo artesanal que muchas de ustedes las hermanas y laicos tienen acompañando a las mujeres en situación de prostitución que muchas veces vamos a ver que en sus prácticas yo les hablaba de los cambios y de la mutación en el consumo vamos a ver que muchas veces exclusivamente hay un consumo abusivo en personas en situación de prostitución muchas veces de la cocaína exclusivamente porque vamos a ver que es un concentra mayor graduación de sangre entonces vamos a ver que en las prácticas sexuales muchas veces los clientes o muchas veces las mujeres en su situación de tener relaciones sexuales necesitan ya sea en la vagina ya sea en vía anal la ingesta de cocaína porque bueno obviamente vía anal y vía vaginal es un lugar de absorción muy rápido esto produce exclusivamente una relajación pero también produce exclusivamente sensaciones muy placenteras pensemos en la situación que está expuesta una mujer o una persona cualquier persona que esté en situación de prostitución que decirles con el consumo de marihuana que aparece exclusivamente la marihuana como un anestésico la anestesia que es de algún lugar calma que es de algún lugar serena pensemos en mujeres que toda la noche trabajan o muchas horas de la noche con variaciones muy significativas del sueño y vamos a ver que la marihuana es un inductor del sueño es un miedo relajante por eso también nosotros tenemos que pensar la prevención en el nivel de contexto vamos a ver que otro eje fuerte que tenemos es el tema de la demanda de tratamiento a mi interesaría hoy poder hacer un poquito hincapié en el tema de las modelías de tratamiento y bueno ahí es donde aparece fíjense en que cuando nosotros tenemos que hacer prevención a veces nos cuesta mirar el cómo o saber cómo cuando la persona está en el mientras tanto del consumo como sociedad nos pasa a relativizar bueno quien no probó ya va a dejar bueno ya le va a pasar es una crisis ahora donde nos sentimos confrontados y completamente interpelados es cuando tenemos una persona que nos viene a pedir ayuda que la vemos tan deteriorada donde nosotros decimos bueno queremos ayudarla y ahí se nos llena de pregunta el cómo el cómo se motiva si realmente una persona desde algún lugar quiere hacer tratamiento y vamos a ver que en los países nuestros existen distintos modelos de abordaje ahora en un ratito yo voy a desarrollar algunos modelos de abordajes que bueno cada modelo de abordaje lo que tiene es una mirada de qué se cree de esta persona qué se le propone educativo y terapéuticamente cómo se la socializa hay hay exclusivamente tratamientos que son de puerta cerrada y el aislamiento es como el eje fundamental otros tratamientos como que lo clave muy fuerte es lo vincular y lo vincular tiene que ver con el contexto entonces pasa que en las comunidades terapéuticas uno ve que es necesario internar a alguien por riesgo de vida y llega una comunidad terapéutica de una barriada de una situación de extrema pobreza y llega una comunidad terapéutica cinco estrellas con pileta de natación con prácticas que son realmente muy lindas muy interesantes pero que cuando vuelve a su realidad eso no existe entonces bueno también aparecen ciertos replanteos de los modelos de abordaje de los modelos de tratamiento y vamos a ver nosotros por lo menos en nuestro país yo me imagino que Brasil también con el tema del pasta base con el tema de crack vamos a ver que acá muy fuerte con el paco vamos a ver que cuando yo me encuentro con una persona que consume paco su cerebro me da tiempo 16 meses para intervenir después de los 16 meses llegué tarde lo más probable es que no voy a poder hacer nada cognitivamente no voy a hacer nada que lo pueda estimular laboralmente va a perder la capacidad de expresar sus emociones va a perder la capacidad de poder pensarse va a tener fisurado el lóbulo frontal ustedes saben que el lóbulo frontal es la parte nuestra muy cerca del cerebro que es lo que nos permite tomar decisiones y muchos habremos escuchado cuando acompañamos a alguien a un tratamiento que le dicen la pregunta puntual es ¿estás decidido a hacer tratamiento? vamos a ver que esta pregunta en alguien que consume desde algún lugar paco o derivado exclusivamente de la cocaína va a ser muy difícil responder porque su lóbulo frontal está partido está lastimado y no va a poder cumplir su función por eso cuando por lo menos mi experiencia me llega un chico en situación de calle que consume paco o me llega por una barriada vamos a ver que uno juega contra el reloj y uno tendría que poder al sistema de salud reclamar la urgencia frente al tema de este deterioro este riesgo de vida entonces bueno vamos a ver que las sustancias también nos van desde algún lugar motivando o poniendo el reloj como para ver que es emergente vamos a ver que es llamativo es llamativo que en el nivel de los tratamientos cuando los primeros que empiezan a responder al problema del abuso de sustancia vamos a ver que tuvo que ver en la Unión Europea exclusivamente la Iglesia Católica vamos a ver que exclusivamente con un proyecto bastante conocido el proyecto UOMO en Italia donde un grupo de sacerdotes en este caso el primero fue un obispo Monseñor Piqui que lo que hizo fue juntar juntar a sus laicos siguiendo el problema que tenían en las puertas de las iglesias de las parroquias exclusivamente con personas cero y nómanas dijeron bueno la misión nuestra va a salir a humanizar estas personas que estaban casi muertas humanizarlas con el alimento humanizarlas con el afecto humanizarlas con generar espacios donde puedan estar y donde puedan desde algún lugar redescubrir un sentido a la vida vamos a ver que en Estados Unidos surgieron programas más abstencionistas un modelo muy fuerte fue Deito que es un modelo de comunidad terapéutica muy conductista con mucha modalidad de autoayuda vamos a ver que también en la misma época han aparecido exclusivamente los grupos de autoayuda lo que hoy conocemos como en primera instancia los alcohólicos anónimos narcóticos anónimos ¿por qué? porque el problema del tema de las drogas de la adicción a las sustancias era en un primer momento tomado como problema gravísimo de salud mental por lo pronto había que encerrarlos exclusivamente psiquiatrizarlo y vamos a ver que después en estas modalidades empezaron a verse modalidades que la clave fuerte fíjense en el cambio del viraje poder entender que una persona adicta desde algún lugar es un discapacitado comunicacional es una persona que tiene un vacío existencial es una persona que necesita de vínculos reparadores que necesita exclusivamente de comunidad que necesita de espacios de encuentro que necesita gente que apueste en lo educativo para habilitar un montón de habilidades que desde algún lugar no están y bueno obviamente ahí fueron generándose distintos modelos vamos a ver que por lo menos en Argentina los primeros que empezaron a responder fueron los modelos de autoayuda y vinieron muy unidos de la mano de las iglesias evangélicas sobre todo en nuestro país alguien que ya falleció pero que se le hace mucho homenaje que ha sido uno de los pioneros ha sido el pastor Novelli donde él desde su iglesia y también con muchas personas que eran usuarios veían que este modelo que el mejor para entender a un usuario de drogas un abusador de droga era otra persona que había pasado y que estaba desde un nivel de la fe dándole sentido a su vida vamos a ver cuál es la gran crítica de nuestro país empezamos a dar respuesta a lo asistencial ensayando modelos asistenciales pero no le dimos bolilla a la prevención recién hace unos pocos años cuando ya tenemos instalado de que no somos un país de paso sino que somos un país de consumo se nos empieza a encender la pregunta la pregunta cómo hacer prevención vamos a ver otro dato importante cuando se empiezan a pensar programas de prevención o estudios epidemiológicos en nuestro país cuando la realidad llega dentro de la escuela es llamativo cuando estaba en los barrios cuando estaba en las cárceles no nos planteábamos problemas exclusivamente cómo hacer para prevenir pero cuando ingresó la escuela en muchas de nuestras escuelas vamos a ver que ahí se empezó como a socializar o surgió como la emergencia de que hay que prevenir bien bueno cómo vamos hasta ahora quisiera por ahí quizás hacer un espacio para que ustedes puedan verbalizar preguntas para que puedan digerir yo sé que esta fue como una primera parte que me parecía importante de los puntos de partida y los desafíos como para pensar la prevención para también pensar luego el acompañamiento así que dejamos el espacio un ratito como para empezar a registrar preguntas bien si alguien quiere aprovechate de paso producción y consumo ya acá paso producción y consumo se viene lamentablemente la producción de heroína de todo que sea hola no sé si me escucha sobre todo Guillermo que quería hacer una pregunta yo quería preguntar porque justamente fue un motivo de discusión en este curso que a mí me llamó la atención justamente hablando de país productor Argentina como país productor es que en los mapas de la DEA no encontrábamos a Argentina como país productor la explicación que a mí me dieron a lo mejor es una información desactualizada y y por ahí está bueno actualizarse o discutir esto la explicación que a mí me dieron era que justamente los países productores eran aquellos donde se cultivaba la materia prima y que si bien Argentina es un país donde se produce el cloriodidato de cocaína es se produce a través de la pasta base de cocaína que proviene de otro país donde se hace el primer procesamiento yo quería saber si esto está desactualizado o es o es así dejo que sigan ¿qué hago? ¿espera un ratito o le contesto? ¿ah? ¿ah? bien el dato que vos tenés es un dato real me falta también como pensar que también tenemos mucha negación a poder digo la realidad que nos dice que donde está exclusivamente la pasta base el paco obviamente tenemos las cocinas nosotros somos un país exportadores exclusivamente de químicos que cortan esta sustancia los precursores químicos y vamos a ver que exclusivamente en las drogas de diseño como ser el éxtasis que son drogas de laboratorio drogas exclusivamente como exclusivamente esto que vos decías del tema de la pasta base vamos a ver que exclusivamente en la frontera ustedes saben que la hoja de coca de mayor densidad de graduación de cocaína de cloridato es exclusivamente Colombia después le sigue por altura Bolivia y el último en la frontera nuestra en este momento en la zona de frontera se ve que de repente en la práctica se está pasando mucha hoja de coca se está desde algún lugar procesando en la zona en este momento en la zona de Salta en la zona de Jujuy hay un problema bastante porque obviamente se está procesando en esos espacios esto que quiere decir que podemos tomar como dato de la DEA que es el lugar donde está la materia prima ahora vamos a ver que en la realidad lo que nos va diciendo nuestro país ahora por otros motivos estoy de reunión en la Patagonia y me decían mirá nosotros acá no estábamos teniendo escuchábamos lo del Paco mirábamos lo del Paco veíamos lo del Paco como algo lejano algo que le pasaba a Buenos Aires algo que le pasaba lejos en el norte como dicen ellos y en este momento en barriadas entre Leo en Comodores se está viendo lugares de producción y de elaboración esto nos va cambiando el mapa lo que daría la impresión es que el narco tiene una mutación muy fuerte donde exclusivamente empieza a cambiar el mapa bueno ojalá que por ahí quizás la DEA nos pueda en algún momento dar más datos pero la realidad lo que nos va diciendo hay muchas barriadas notas por ejemplo pensemos en el tema del Paco no en toda la por ejemplo en Buenos Aires no en todos los lugares ha llegado pero vamos a ver que el origen del Paco el registro de las cocinas de Paco ha estado en Capital en la zona de La Boca ha pasado por la zona de la Constitución y después se ha ido todo el sur todo el sur Quilmes toda la zona de Avellaneda son los lugares donde uno encuentra más cocinas y ahora se está extendiendo a la zona oeste vamos a ver que en la zona norte tenemos poco relato de que aparece el Paco sí de personas que consumen que lo encuentran en otros espacios pero no en lugares propios vamos a ver también el hecho del rostro de la persona que desde algún lugar cocina vamos a ver que generalmente está haciendo rostro femenino muchas mujeres que desde algún lugar están en la elaboración como una fuente laboral como el sostenimiento de economías no diría regionales pero economías así familiares que hacen que puedan sostener a sus hijos así que tenemos hace muy poquito estoy en Bajo Flores haciendo una visita y bueno uno lo que iba viendo muchas veces a uno le cuentan pero cuando uno ve los lugares como se está elaborando se está circulando dice bueno llama mucho la atención pero es muy rico este aporte que vos haces ahora me parece que en la realidad lo que nos podría pasar en cualquiera de los países nos tendría que pasar es negar es negar la realidad de lo que nos está pasando con el tema de producción cuando un país es productor cuando un país es productor aparece una pregunta vamos a ver que el país es productor cuando hay dos conceptos un concepto que es cuando tiene la materia prima esto que desde algún lugar decide lo pone como parámetro la DEA pero vamos a ver que cuando es productor también es cuando desde algún lugar hace llegar esta sustancia que puede ser con procesos de cortes procesos químicos donde empiezan desde algún lugar a producirse en ese país empiezan a ser parte de las economías nosotros en este momento tenemos que hacer una mirada muy fuerte qué pasa qué pasa con las economías y las economías regionales en relación al tema de nuestro mapa vamos a ver que exclusivamente los lugares donde se produce acetato donde se produce amoníaco donde se produce querosén donde se produce veneno de rata que son obviamente químicos que nosotros exportamos pero que de algún lugar benefician hacer cortes vamos a ver que exclusivamente en el 2001 que es el registro más fuerte que nosotros tenemos de ingreso de pasta base vamos a ver que en muy poco tiempo del ingreso de la crisis del 2001 crisis muy fuerte económica cómo se mutó esta práctica que en Brasil ya había ingresado muy fuerte había ingresado muy fuerte el tema de la pasta base cómo acá no tuvo tanta fuerza porque había una diferencia muy fuerte desde el lado de lo económico pero también desde el lugar donde no teníamos instalado que todos estos químicos que nosotros desde algún lugar tenemos y que son precursores químicos podían producir adictos que en muy pocos tiempos obviamente fíjense en el dato 16 meses quedan completamente destruidos pero bueno en eso fíjense hasta el sistema del que consume desde algún lugar ingresa en una situación de trueque vamos a ver que exclusivamente la persona que consume Paco se mueve en un sistema donde el vendedor donde está el productor también es una persona generalmente en situación de marginación y de exclusión pero que bueno que en otros modelos económicos desde algún lugar producen mucho dinero por eso digo me parece como que habría que ampliar un poquito la mirada que no es solo no es solo como país productor el lugar donde se tiene la materia prima sino en el lugar donde se reelabora donde se instala como práctica donde se instalan sus laboratorios sus cocinas vamos a ver que este momento en todo lo que tiene que ver con los diseños de éstasis o GHB sustancias que son utilizadas en las noches exclusivamente en los bailes vamos a ver que tienen que ver con procesos muy fuertes de laboratorios pero de laboratorios que están instalados en esto por lo menos en nuestro país en la ciudad de Buenos Aires ¿desconecto acá? sí el alcohol es depresor depresor pero al mismo tiempo no estimula o sea depresores son todos aquellos que naturalmente van a bajar la frecuencia cardíaca van a sacar el oxígeno y van a producir suelo estimulante vamos a ver que son todos aquellos que hacen lo contrario quitan el sueño ¿el alcohol no tiene como doble efecto o algo? no, tiene una cuestión es desinhibitorio es desinhibición de poder decir cuando está bajo el efecto o se nota mucho en el carajo ahora me interesaba saber más o menos a la escrita o a la pregunta en relación a la recuperación si cada sustancia tiene un tiempo de consumo como para para darnos una posible recuperación de las personas es decir la cocaína un tiempo o es decir la pasta base no sé la marihuana o algunas otras sustancias incluso los psicofármacos si sabes de algún tiempo cuando la persona consume como para poder plantearle un tipo de recuperación es muy interesante esta pregunta se corta dice es muy interesante esta pregunta porque cuando una persona consume hay algunas preguntas que son importantes como para poder mirar o poder ver qué es lo que uno le puede proponer la primera pregunta es poder pensar con la persona y registrar a qué edad fue el primer consumo y dónde se originó la frecuencia la frecuencia es decir cuando pasó a ser parte del abuso bueno eso es una etapa que uno tiene que registrar porque desde ahí no está dando los indicadores posibles ¿por qué? porque en el cerebro nosotros tenemos un reloj neurobiológico se llama en la neurobiología el circuito del placer y vamos a ver que exclusivamente ese reloj neurobiológico genera un acostumbramiento voy a dar un ejemplo con las harinas las personas que tenemos tendencia a la obesidad vamos a ver que las harinas generan registro en la parte cerebral qué es lo que más cuesta cuando uno está haciendo una dieta exclusivamente desinstalar del circuito del placer del circuito neurobiológico todos los químicos que activa esta sustancia por eso vamos a ver que cuando una persona empieza una etapa de abuso es una práctica de mayor frecuencia donde pasa a ser que no es un descontrol pero pasa a ser como más allá de cuando pinta donde pasa a ser como agenda vamos a ver que el cerebro lo que aparece que aparece que su circuito del placer los químicos placenteros generan un circuito que hay que deshabituarlo y eso lleva tiempo la segunda pregunta no es lo mismo una persona que consume sola que consume en grupo está comprobado que la persona que consume sola está desde mayor riesgo que la persona que consume en grupo porque generalmente el grupo tiende a facilitar la sustancia pero cuando ve que alguna de las personas desde algún lugar se están intoxicando o están en situaciones de riesgo vamos a ver que lo que aparece es exclusivamente que el grupo a veces muchas veces funciona como modelador de alto riesgo decimos que se da cuando la persona sola sola consume se encierra vamos a ver que no puede ponerse límite vamos a ver que los niveles de consumo son mucho más alto o son mucho más de mucho daño lo tercero que es importante tener gráfico por qué una persona empezó vamos a ver que hay varios estudios significativos que nos dicen que hay personas en esto de hasta dónde o cómo podemos ayudar hay personas que han empezado a consumir por situaciones de neurosis actual ¿qué es la neurosis actual? una mudanza fuerte una crisis un atravesamiento de situación de pobreza vamos a ver que ha sido una situación en la persona quedó en una situación de crisis no tan profunda pero que bueno que encontró en la sustancia una anestesia encontró en la sustancia un calmante encontró en la sustancia algo que le daba un poquito de placer pero vamos a ver que estas personas tienen un gran pronóstico si sufre un buen acompañamiento no siempre el buen acompañamiento hay que pensar que sólo es una internación o un tratamiento ambulatorio a veces hay personas que al poder elaborar la crisis esta ya sea no sólo resolviendo la situación sino poniéndola en palabra escuchándose o escuchándolos vamos a ver que exclusivamente pueden superar fíjense que acá aparecen muchos ejemplos con personas que consumen sustancia y se enganchan una relación de pareja contenedora significativa y no han hecho un tratamiento y han podido elaborar esto que los llevó a consumir esto pasa mucho también en los grupos de autoayuda aparece mucho en las capillas en las parroquias en las iglesias evangélicas personas que elaborando eso que esa situación crítica esa situación de crisis perdón pudieron reelaborar y darle un sentido a su vida y desde algún lugar la sustancia no va a pasar a ser su problema existen otras personas que por eso también es importante el motivo por lo cual empezaste a consumir vamos a ver que las personas que han vivido situaciones traumáticas cuando pensamos en trauma pensamos en golpe fuerte del yo vamos a ver que son personas que ya no basta el grupo de autoayuda no basta el que te escucho sino que lo que hay que elaborar es el trauma cuando hablo de trauma estoy hablando de situaciones muy fuertes de violencia estoy hablando de situaciones de abuso estoy hablando de todo el tema que tiene que ver con el abuso sexual todo lo que tiene que ver con participación exclusivamente en situaciones de guerrilla en situaciones en nuestro país nos ha pasado el famoso incendio de Cromañón donde había tantos jóvenes que fueron a divertirse y desde algún lugar muchos salieron con sus amigos muertos bueno y hay un efecto que se llama un efecto postraumático un trauma que aparece después de 5 o 6 meses frente a esta pérdida este dolor profundo bueno ahí obviamente se complejiza porque el acompañamiento ya no puede ser solo quizás el facilitador va a ser la palabra la escucha pero vamos a ver que ahí se van a necesitar otras intervenciones como para poder hacer un tratamiento a veces la sustancia que hace tapa el trauma lo anestesia un ratito pero lo más profundo que tenemos es lo traumático hasta no ser elaborado lo traumático vamos a ver que se hace muy difícil dejar el consumo donde también se nos complejiza lo que se llamaba estructuras de familias sociopáticas vamos a ver que en las familias sociopáticas que aparecen aparecen exclusivamente familias donde no está la ley donde no hay normas donde exclusivamente está permitido el robo está permitido el abuso está permitido como que todo está muy modificado en los roles parentales y vamos a ver que en la sociopatía también está aceptado el tema del consumo relato un ejemplo para poder hacerlo más gráfico o una mamá que de repente decide que su hijo le compra sustancia le compra psicofármacos para que los consuma dentro de su casa con tal de que no lo maten afuera bueno fíjense esta mamá en el nombre del amor en el nombre de que no le pase nada afuera entra a convertirse en el dealer o a convertirse desde algún lugar en un espacio o en un rol que desde algún lugar se vuelve sociopático generalmente es muy difícil diferenciarse y no solo diferenciarse en algún mental sino también todo lo que genera son situaciones donde hay consumos muy fuertes y muy abusivos vamos a ver que uno a veces podría asociar la sociopatía a problemas muy fuertes sociales o lo podría asociar al tema de la pobreza o la vulnerabilidad social o la gente en situación de calle no siempre la gente que está en situación de calle tiene situaciones sociopáticas muchas veces está pujando o está peleando poder tener relaciones o vínculos que sean desde algún lugar más placenteros no diría normales pero diría como más genuinos por eso digo en eso es interesante poder diferenciar de ponerle de no ponerle a toda persona en situación de vulnerabilidad el tema de sociopatía y vamos a ver que exclusivamente otro de los problemas donde se hace muy difícil o más complejo ayudar donde tenemos un límite en la ayuda vamos a ver que exclusivamente son las personas que tienen trastorno bipolar cuando nosotros tenemos una persona con un trastorno psiquiátrico de base y aparte un consumo vamos a ver que se complejiza muchísimo el acompañamiento primero ¿por qué? porque esta persona va a necesitar primero tratar lo psiquiátrico vamos a ver que generalmente con la sustancia lo que hace es reemplazar quizás alguna medicación y que la medicación va a ser necesaria para que esa persona desde algún lugar pueda descubrir motivación o algo de sentido de vida generalmente los que trabajamos en esto o por lo menos en mi caso yo soy de la idea que hay que evitar la medicación pero en estos casos es imprescindible para un buen proceso porque aparecen intentos de suicidio y a veces intentos de suicidio encamparado una persona que viene que habla que pide ayuda que manifiesta que dice que llora que te cuenta todo y por ahí un fin de semana se encerró y se puso en riesgo total su vida bueno ahí estamos hablando de un nivel que puede haber mucho pero mucho riesgo de vida ahí no tenemos que dudar de pedir de sugerir de ayudar que la persona sostenga la medicación porque eso va a ayudar a un buen pronóstico en un acompañamiento estas cuatro clasificaciones lo hace Oliverstein que es una especialista en adiciones donde es una de las personas que ha estudiado mucho los programas terapéuticos y para el tema de abordaje de tratamiento ha dado como mucha mirada donde poder encuadrar parece una feo en estos cuatro grupos poder mirar y poder mirar también el alcance de una propuesta es decir bueno yo sé que tengo unas personas con neurosis actual con crisis pueden ser más significativas pero sin un trastorno adictivo abusivo y lo más probable es que todo dispositivo va a poder acompañar y muchas veces no siendo un tratamiento de un ambulatorio o una terapia individual o un tratamiento de internación vamos a ver que en los otros modelos vamos a ver que hay otras modalidades que van a ser necesarias aparte del acompañamiento aparte de la escucha aparte de la formación laboral aparte del aprendizaje que puede ser aprender una habilidad aprender a leer escribir vamos a ver que son herramientas pero que tienen que estar acompañadas me parece que eso es muy importante evitar la unipotencia porque a veces en el nombre de la ayuda desde algún lugar hacemos daño otro elemento importante es qué vínculo significativo esta persona tiene no es lo mismo una persona con vínculos que están acompañando este proceso de rehabilitación o este proceso a veces hasta de deterioro no es lo mismo una persona que está vinculada que no está vinculada y acá entran muy fuerte muy fuerte nuestras propuestas muchas veces en un centro de día en un centro de tarde vamos a ver que lo que desde algún lugar uno apuesta más allá de que la gente o la persona aprenda a hacer algo apuesta muy fuerte al tema del vínculo cuando una persona en situación de adicción cortó todo su vínculo está en alto riesgo otro elemento fuerte parece muy sencillo pero muy profundo dentro de cuando uno dice puedo ayudar no puedo ayudar es si esta persona se alimenta mínimamente dos veces por día 50% menos de consumo a la persona que consume que está alimentada que no está alimentada y por eso fíjense que a veces es algo elemental cuando uno charla con la persona sea un chico en una escuela sea una mujer en situación de prostitución sea alguien en una barriada ¿y cómo es la alimentación? si esta persona nosotros podemos asegurar fíjense hasta el nivel de la preventividad hasta el nivel de que él no consumió nunca podemos asegurar que coma bien dos veces al día ya estamos haciendo estrategias de prevención hay sustancias sobre todo todo lo que tiene que ver con los solventes todo lo que tiene que ver con el pegamento los inhalantes que vamos a ver que lo que reemplazan y hasta decir muchas veces el tema de la cocaína desde algún lugar reemplaza el tema del apetito van y se ubican en el lugar donde estaría lo placentero este circuito del placer que también lo dan los alimentos que hacen que generan químicos y sustancias que son especiales para que el organismo y para que nuestro cerebro esté planificado vamos a ver que una de esas sustancias que producen vamos a ver que en las personas adictas hay una disminución muy fuerte de glucosa por eso fíjense que muchas veces en las modalidades de los tratamientos la gente relata si acá cuando estoy en abstinencia me dan cosas dulces porque se ha perdido todo este tema de todo el tema del azúcar que tiene que ver mucho con exclusivamente el tema de elaboración de químicos placenteros a nivel cerebral ¿cómo vamos? acaban surgiendo otras preguntas ¿se entiende? habría dos más cuando se consume una sustancia y además el alcohol ¿por dónde convendría empezar la recuperación? y de Brasil cuando vos hablás de un tratamiento de un grupo de autoayuda o de un acompañamiento en una clínica ¿puede ser un tratamiento psicológico? bien estamos con las preguntas hay una pregunta que hace Ricardo si no me equivoco Puri 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 hace disculpe lo tiene Ricardo si en un tratamiento en un tratamiento cuando se consume sustancia y aparte alcohol ¿por dónde empezar? lo ideal lo ideal es empezar por el alcohol ¿cuál es la fantasía? que fíjense en que la persona cree que el alcohol lo maneja y en la sustancia no la va a poder manejar la experiencia es que si la persona desde algún lugar puede controlar el consumo de alcohol le va a ser muchísimo más fácil poder dejar otra sustancia el gran problema en todos los abordajes de tratamiento es como está tan normatizado el tema del alcohol o a veces pasa que una persona por ahí está tratando de dejar por más que no esté haciendo tratamiento y la fantasía es preferible que brinde que se entone que se duerma y que no consuma otra sustancia la realidad es que el cerebro uno lo que le está haciendo lo está desinhibiendo para que pueda otra sustancia tener adherencia lo ideal es fíjense en el hecho de poder trabajar mucho todo lo que tiene que ver fíjense en el poder del alcohol vuelvo a repetirlo este tema de que en la parte que actúa es en el campo de la palabra no es nada menor esto por eso fíjense en la medida si uno quiere desde algún lugar poder trabajar el tema del alcohol lo que tiene que instalar es muy fuerte distintas dinámicas para facilitar el tema de la palabra fíjense que en la jerga se dice estoy mamado o me mamé en el fondo también hay una cuestión de mamas de la mama y donde la experiencia muchas veces la intervención es poder darnos cuenta que atrás de una persona que solo tiene un problema de ingesta de alcohol o abusiva con el alcohol y alguna vez es con sustancia es que a veces tenemos personas con tendencias a depresión y con tendencias muy fuertes a la melancolía por eso la melancolía tiene que haber un espacio donde la persona pueda relatar va a ver que va a contar siempre lo mismo va a relatar la misma situación obviamente va a relatar mucho los duelos en el fondo el camino que uno podría decir para trabajar la melancolía sería la elaboración de los duelos es decir cómo generar la palabra generar el contacto con esa situación pero poder trabajarlo como quien trabaja en la situación de duelo Brasil decía si podía hacer este un tratamiento psicológico bien vamos a ver que cuando uno piensa en modalidad de tratamiento vamos a ver que uno tiene que conocer mucho a la persona vamos a ver que dentro de los tratamientos por ejemplo tratamientos psicológicos mi experiencia me dice que los modelos de tratamientos psicoanalíticos en una primera etapa no funcionan primero por el encuadre esto de cumplir un horario cuando un adicto no puede sostener los horarios vamos a ver que esto de sostener el espacio de la palabra y de la abstinencia a veces no se sostiene por eso me da la impresión que muchas veces los grupos en las comunidades a veces nuestras comunidades no es que reemplazan pero son facilitadores de la palabra yo creo que a veces a nivel personal cuando uno hace un contacto por ejemplo con una mujer en situación de prostitución y genera un vínculo ya uno está generando un vínculo y siendo facilitador de la palabra ahora puede ser que el grupo sean otras mujeres en el caso de mujeres en situación de prostitución y que dentro de este proceso de intervención surjan distintas modalidades de tratamiento vamos a ver que dentro de las modalidades de tratamiento hay modelos yo comparto mucho en algunas adicciones muy compulsivas los tratamientos que son que trabajan mucho sobre la conducta porque hay que estructurar el aquí y ahora y hay que estructurar un yo que está desbordado y eso será una primera etapa pero no será la única yo concibo que la adicción es un problema muy fuerte existencial por eso dentro de los abordajes terapéuticos comparto mucho lo que es la logoterapia Víctor Frank que exclusivamente trata ¿qué hace Víctor Frank o por lo menos en la propuesta terapéutica hacia adictos? es que primero la persona que tiene tiene que organizar su tiempo y espacio de la aquí a ahora y después de ahí va a ir viendo y reviendo su historia lo que pasa cuando nosotros encontramos una persona la adicción llega desbordada no sabe si le duele el pasado si no puede con el presente no puede soñar el futuro tiene que alucinar entonces lo que hay que empezar generalmente es estructurar el aquí ahora yo con los chicos en situación de calle cuando entran en una primera etapa y empiezan no, yo no puedo yo no soy fuerte soy débil digo no, pará si yo tuve 6 días en la calle seguro me internan por una armonía vos tuviste 3 años vos sos más fuerte que yo y desde algún lugar empiezo a empoderarlo de lo que él pudo sostener y no para digo sobredimensionar qué bien qué fue lo que te pasó en la calle pero poder sobredimensionar en este aquí ahora qué herramientas vos tenés para sostener sostener y sostenerte ahora y de ahí empezamos a trabajar lleva mucho más tiempo y más espacio vamos a ver que todos los que somos educadores y bueno por lo menos en nuestro país donde el psicoanálisis es y ha sido y será un tiempo muy fuerte piensen que enseguida la gran tentación es trabajar lo histórico ir a las raíces y vamos a ver que en acompañamiento hay una máxima que funciona siempre no generar la pregunta que el otro no puede sostener muchas veces tenemos que las personas en situación de crisis de consumo vienen y nos manifiestan todo lo que le pasa todo y nosotros vemos el espacio abierto para qué para repreguntar y nos vamos a meter muy profundo en la historia y lo que vamos a generar es que esa persona sienta un profundo vacío sienta un profundo dolor por lo pronto lo que lo estoy induciendo es a una recaída o un consumo más abusivo por eso en una primera etapa en cualquier situación un chico en una escuela un adulto lo que consume una persona en situación de calle mi experiencia me dice empecemos a organizar el aquí y ahora a ver tú aquí y ahora cómo le podemos dar más salud tú aquí y ahora cómo le podemos dar más vida bueno vamos a trabajar el ahora no pero yo quisiera bueno eso es el futuro vamos a soñarlo pero oh no porque me pasó esto bueno vamos a ir de a poco digo hay que ayudar a contener este aquí y ahora porque desde ahí se va a poder hacer un proceso vamos a ver que también la experiencia es el misterio a veces uno va ensayando modelo lo que dice la experiencia que a veces personas con un consumo muy abusivo de sustancia después del tercer tratamiento recién ahí recién ahí pueden empezar a tomar conciencia profunda de su situación y también de reconocer cómo funcionan sus emociones cómo funciona cómo está condicionada neurobiológica y también desde algún lugar las posibilidades que tiene por eso a veces uno siente que una persona te pide te demanda hacer un tratamiento en la compañía y al rato lo deja y no sube y es un fracaso quizá no sea un fracaso sea parte de un proceso de rehabilitación a mí me gustaría citar un autor que nos da mucho aporte para pensar los procesos de cambio y transformación no sólo en la dependencia de las drogas en las dependencias afectivas en el trastorno del juego y vamos a ver que este este autor el texto yo los voy a dejar para ver si después se los pueden quizás subir que se llama cómo cambia la gente todo el tema de la aplicación a los comportamientos aditivos es un autor que los que comunicamos adicciones nos da mucho aporte para evitar la ansiedad porque los que acompañamos a personas adictas tendemos una ansiedad ya que sea rápido que sea ahora que la emergencia de la vida nos ponen trastornos de ansiedad a veces o muchas veces nos hacemos cargo del proceso sin darle el tiempo a que la persona se haga cargo del proceso este autor se llama James Oprochaska y otro autor se llama Di Clemente que son dos autores que se han dedicado mucho tiempo a estudiar cómo funciona este circuito neurobiológico vamos a ver que ellos señalan que existe una primera etapa cuando a una persona se le empieza a plantear su situación de consumo que se llama etapa de pre-contemplación la etapa de pre-contemplación es una etapa que lo que aparece es que la persona le está trayendo dificultades es el consumo pero por un rato quiere al rato no quiere tanto al rato siente que pierde algo pierde la seguridad pierde el poder resolver o anestesiar rápido la situación en la cual está viviendo pensemos que en un sujeto adicto vamos a ver que las emociones el dolor el amor vamos a ver que los duelos están ubicados en una situación de no puedo o no sé qué hacer con ello vamos a ver que dentro del proceso estos autores plantean que en un proceso hay que pasar por cinco etapas y estas etapas uno en la práctica real cuando hace acompañamiento no estoy hablando de abordajes de tratamiento de internación yo mi experiencia más fuerte es en modalidad ambulatorio del centro de día es que estos procesos hay que facilitarlos para eso hay que entenderlos hay que desde el lugar del acompañamiento hay que contemplarlos pero sobre todo no hay que apurarlos vamos a ver que cuando uno apura un proceso desde algún lugar el proceso se instala la frustración y desde algún lugar cuando se instala la frustración a veces uno en el vínculo le está marcando al otro que no va a poder vamos a ver que hay modelos de tratamiento que hablan del concepto de enfermedad por ejemplo en alcohólicos anónimos se dicen bueno vos sos un enfermo toda la vida y vamos a ver que creo que hay personas con unas adiciones significativas que es bueno tomar este concepto pero a veces con una persona que tiene un consumo de un año o dos años que tiene este concepto es medio riesgoso ¿quién de nosotros no ha tenido una gripe grande o una hepatitis? y yo en la vida no me presento como soy Guillermo el que ha tenido el hígado en la mano y después mi identidad como nombre como historia a veces hay cuestiones cuando se presenta que hay que ser muy cuidadoso muy cuidadoso lo que está detrás como identitario es decir bueno yo tengo aparte de la mochila tengo ganas de salir no sé cómo y aparte lo voy a cargar hasta el último día a veces esa mirada puede condicionar muy fuerte la posibilidad nosotros hablamos muchas veces los que trabajamos en situación de exclusión de todo lo que tiene que ver con esto de resignificar el sentido de la vida esto de la resiliencia vamos a ver que el concepto de es una enfermedad que la llevas hasta el día de tu muerte habría que verlo verlo en qué situaciones yo soy de la idea y del concepto que en personas con abuso de sustancia hay que presentar la conciencia de realidad la conciencia de lo que te pasa pero no ponerle esa etiqueta bueno soy un enfermo como un enfermo terminal de toda la vida ahora vamos a ver que en una persona adicta que lleva digo estoy hablando de personalidades que tienen sociopatía o que tienen problemas psiquiátricos graves vamos a ver que ahí sí hay que hacer mucha conciencia de qué importante o de qué riesgo es que vos no tomes la medicación si vos tomás la medicación desde algún lugar no vas a consumir si vos tomás la medicación vas a estar bien de ánimo si vos tomás la medicación desde algún lugar vas a poder hablar si vos estás de la medicación vas a poder con esto no digo enaltecer la medicación pero vamos a ver que en pacientes psiquiátricos el gran problema es cuando la familia o la persona o las instituciones le decimos no pero tomate una pastillita menos no bajá el psiquiatra te pastilló mal vamos a ver que ahí me parece que tenemos que ser los que acompañamos tener mucho diálogo con el psiquiatra con la gente que interviene pero sobre todo tener la certeza que si está esa medicación y a eso le agregamos un grupo le agregamos un desarrollo de habilidades le agregamos espacios de encuentro vamos a ver que vamos a generar la calidad de vida y que sabemos que ahí va a ser muy fuerte remitir a que no deje de consumir vamos a ver que dentro de los otros procesos que se están haciendo en este momento es estudiarlo todo lo que tiene que ver con la prevención de recaídas las recaídas en una persona adicta vamos a ver que se anuncia nunca son de un día para otro así como también fíjense en esto de poder leer leer los 6 años antes fíjense en como tenemos que aprender los 6 años durante y también como también dentro de las personas que acompañamos a personas adictas ayudarnos a que ellos puedan leer que ellas puedan leer cuáles son los indicadores que me están diciendo estoy recayendo a veces no se recae con el consumo se recae generalmente con actitudes la mentira volver a prácticas que hacen mal relaciones que son muy patológicas vínculos que exclusivamente te exponen situaciones de mentira el no poder sostener proyectos situaciones donde uno no se va pudiendo hacer cargo de todo lo que va sintiendo a nivel dolor a nivel el amor a nivel los sueños por eso también qué importante qué importante yo digo me parece como las personas son únicas y repetibles al conocer a la persona al conocer el tiempo de consumo cómo se hace esta práctica vamos a ver que exclusivamente nos da herramientas como para poder decir bueno te acompaño a esto en mi experiencia me dice que hay personas que han funcionado muy bien en una iglesia evangélica sin llegar a ser adictos como han funcionado muy bien en un grupo autoayuda mi experiencia con los grupos de autoayuda yo obviamente a veces muchas veces en un tratamiento ambulatorio he pedido aparte un soporte de un grupo de autoayuda porque hay un ladito que hace 10, 12 años que consume y de repente necesita un soporte todos los días por ahí no se puede internar porque trabaja o porque depende de él o porque la vida no da o porque no está el recurso entonces uno dice bueno a ver qué grupo podemos sostener donde vos puedas hablar escuchar organizar y qué más te podemos sumar con un tratamiento ambulatorio a veces también una terapia individual por eso en esto realmente les soy honesto las matemáticas no funcionan nunca en proceso de tratamiento 2 más 12 es 4 bien ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver que Ana Paula, de Brasil, vamos a ver que nos pregunta o me pregunta sobre cuáles son los signos o los indicadores de la recaída. Vamos a ver que hay una serie de signos, primero es el tema donde uno ve a la persona que habla pero que no dice, puede hablar de todo pero no puede decirse, no puede expresar lo que le está pasando, uno ve que esa persona puede ser que esté angustiada o que esté desde algún lugar como bloqueada, pero no puede poner en palabra, no puede registrar lo que le está pasando. La segunda es cuando aparece la práctica de la mentira. Vamos a ver que la mentira en cualquier dependencia es un indicador de recaída porque la mentira sostiene que es lo que no me puedo hacer cargo, por qué tengo que dar tantas vueltas, por qué tengo que ocultar. Vamos a ver que el tema de la mentira, poder que la persona registre y se registre en el espacio que desde algún lugar está mintiendo y que los que acompañan también dicen, che pero vos me dijiste que ibas a tal lado, me contaste esto, a tal, no como cuestión de juzgar pero sí como una cuestión donde la mentira se instala donde la persona empieza con ciertos permitidos. Vamos a ver que esto en las dietas, en los trastornos de alimentación se ve demasiado, ¿no? Así, bueno, hago la dieta pero de repente pintó que el otro estaba bueno, bueno, me di el permitido, no, pero porque me dijeron. Y aparece, digo, podríamos hacerlo muy gráfico en lo que pueda ser una dieta pero bueno, pensemos en la complejidad de una adicción. Vamos a ver que otro elemento fuerte es el hecho de abandonar proyectos, ¿no? Esta cuestión de no poder sostener ni sostenerse con el tema de los proyectos muchas veces con motivaciones que no son tan claras. A veces uno abandona proyectos por motivaciones mucho más profundas, motivaciones más significativas, pero esto de no poder sostener los proyectos. Otra cosa importante que aparece en el indicador es cuando la persona empieza con trastornos del sueño, no puedo dormir, con trastornos de alimentación, realmente esto que todas las comidas empiezan a caer mal. Vamos a ver que aparece muy fuerte el hecho de que la persona relata que estuvo deambulando, que de repente empezó a soñar mucho con sustancia, que desde algún lugar se siente como si hubiera consumido. Vamos a ver que en los relatos muchas veces aparece que la persona se despierta transpirada y como si hubiera tenido la sensación de que estuvo consumiendo, sobre todo en el tema de cocaína. Vamos a ver que aparece que la persona dentro de un proceso de acompañamiento diferenció los vínculos que le suman y empezó también a diferenciar los vínculos que restan. Y la persona empieza a manifestar que en su vida empiezan a sumarse los vínculos que le restan que los que le suman. ¿Cómo? Pero en una situación de prostitución vos tal persona o la persona que desde algún lugar te facilitaba droga, que te utilizaba, pudiste lograr separarte y ahora volviste a lo mismo. No a la situación en sí, sino a estos vínculos que exclusivamente van a generar exposición. Otro tema importante es el hecho de, en esta etapa, fortalecer, digo esto como prevención, fortalecer la autoestima, pero el indicador es cuando la persona empieza a registrar mucho no puedo, no quiero, pero que tampoco lo pueda expresar, porque a veces que lo exprese y desde algún lugar está el nivel de salud. Otro tema es que en el discurso empieza mucho a hablarse de droga, donde se instala, bueno, está bien, dejé la cocaína, dejé la marihuana, pero todos los fines de semana desde algún lugar no puedo estar sin alcohol o aparece como un desplazamiento. Hay personas que a veces le pasa mucho en personas de años de consumo que hacen un desplazamiento. Es decir, bueno, en una etapa de proceso de no consumir, pero dejaron de consumir droga y se desplazaron a tener una relación de codependencia afectiva, donde eligieron una pareja o una persona que funciona tan igual que la droga. Eso se llama codependencia afectiva. Así, bueno, antes consumía sustancia, ahora consumo un vínculo y ese vínculo también me consume y me produce lo mismo que me produce una sustancia. Gente, ustedes saben que el cerebro de un cocainómano es similar al cerebro, el circuito del placer, a un adicto al juego. Dejé las drogas, pero me paso todas las noches o casi todas las noches en el bingo con la ilusión. Fíjense que las personas que tienen trastornos del juego tienen variación del apetito, variación de tiempo y espacio, tienen variación exclusivamente en el tema de su alimentación, tienen variaciones en el sueño, tienen desinterés por lo sexual. Vamos a ver que tienen casi todos los mismos indicadores que tiene lo que le sucede a aquella persona que consume cocaína. ¿Por qué? Porque el circuito del placer, estos químicos que produce la ilusión de que voy a ganar o me juego todo, es lo mismo que en la cocaína. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de la madre adicta? El alcohol, personas que toman gesta de alcohol abusiva en el momento del embarazo, vamos a ver que tiene tres indicadores. Lo primero es que los chiquitos nacen con problemas de crecimiento. Esto está estudiado que nacen con el desarrollo cerebral mucho más, la cabecita más grande y los cuerpos más pequeños. Segundo, el tema de si hay una cuestión abusiva del alcohol, el labio liporino, el labio lastimado, cortado, exclusivamente por la agregación alcohólica. Y tercero, a nivel genético, vamos a ver que hay mayor predisposición al tema del alcohol. Vamos a ver que otra cosa que aparece, si hay un abuso significativo del alcohol, aparece lo que se llama el síndrome fetal, de la abstinencia de un chico en situación, síndrome fetal alcohólico, perdón, se llama, que exclusivamente chiquito nace y en las primeras 48 horas tiene indicadores físicos, exclusivamente convulsiona, exclusivamente se trata de analizar si no es ningún problema neurobiológico o madurativo, y vamos a ver que exclusivamente a veces se descarta y es exclusivamente un síndrome de abstinencia de alcohol. Acá exclusivamente lo que hay que hacer es, por vía intravenosa, tener una medicación muy similar a lo que se le da al adicto que tiene un síndrome de abstinencia alcohólica. Obviamente en una mamá que consume alcohol abusivo, una mamá que consume cualquier sustancia, vamos a ver que a nivel genético hay mayor predisposición. Cuando hablo de predisposición no digo de condicionamiento, de decir, bueno, este chico o este niño va a ser adicto, sino que hay predisposición. Después, obviamente, hay un montón de cuestiones que juegan, esto de cómo son los vínculos, cómo es la comunicación, cómo es la socialización, cómo son los procesos donde este chico puede elaborar cuestiones que tienen que ver con la comunicación, ya sea solo en la palabra, no, lo gestual, el tema del juego, el tema de la expresión artística. ¿Qué decirles todo lo preventivo y todo lo que aparece exclusivamente cuando uno trabaja con modalidades? Yo digo el tema del teatro, el tema de la expresión corporal, el tema exclusivamente de la murga, cuestiones que tienen que ver con poner en el cuerpo y poner quizás hacia afuera, a través de la expresión escrita, expresión artística, todo lo que está adentro, es sumamente preventivo. No entiendo lo de Sandra, ¿qué dice? No, Sandra dice que la modalidad también se puede ajustar a cada persona, eso es lo que estabas hablando antes. Porque, por ejemplo, esto que venías acá, dice, no generar las preguntas, dice, el organizar el aquí y ahora, aunque la persona no esté en prostitución, cuando llegan al principio es que no pueden organizar las ideas, vienen acá y dicen, no, porque me meto una compañera, entonces el pensamiento está como muy desorganizado, ¿no? O sea que no solamente desde… Ahora hay un caso que parece que fuera del libro de una de las chicas de acá, que a mí se me confunde lo que es la forma, esos altibajos con la polaridad. Claro. Porque la bipolaridad es mucho del libro, mucho del suicidio. Sí. ¿Experiencia en el tratamiento? Porque ella llama, o sea, una vez ella llamó a la psicóloga a las tres de la mañana. Otro día llamó acá llorando porque se había encontrado con el tipo que ella había abandonado y que tenía un orden de alejamiento y unas cosas así como esos altibajos. Es como si fuera… o sea, por momentos está muy bien. Bueno, quería por ahí quizás también instalar si se entiende y me gustaría quizás también, como en este espacio, hablar mucho de cómo cuidarnos los que cuidamos la vida amenazada. Cuando uno se dedica a escuchar, acompañar, ya sea en la prevención, en el acompañamiento, vamos a ver que tenemos un gran desafío, un gran desafío. Yo creo que algo enuncié el otro día esta patología que se origina en lo que se llama el síndrome de burnout, el síndrome de quemazón. Vamos a ver que… fíjense que nosotros desde una experiencia fuerte de fe y de vida, muchas veces con carismas, yo admiro mucho el carisma de ustedes, del trabajo, del acompañamiento de la mujer, muchas veces en una situación límite, ¿no? Bueno, cómo de repente también nosotros trabajamos con un nivel alto de poder acompañar a la mujer, a un niño, una niña, a un chico, una chica dentro de la escuela, que pueda expresar, que pueda comunicar sus emociones. Ahora, la pregunta grande para los que estamos de este lado es ¿y nosotros? ¿Dónde y cómo y cuándo podemos, desde algún lugar, hacernos cargo también de lo que nos pasa? A veces trabajamos en terapias intensivas, yo digo, no en una guardia de emergencia, no en… pero son tantas las situaciones, a veces que uno escucha que son situaciones de tanto dolor, de tanto límite, de tanto sufrimiento, donde los que estamos en esta tarea, en esta misión tan linda de acompañar, ¿cuál es el desafío de acompañarnos? A veces la experiencia dice que uno escucha mucho, procesa, a veces con mejor o menor, con los equipos de trabajo, pero que a veces uno quita o le pasa lo paradojal que, desde algún lugar, tiene poco tiempo para registrar qué le pasa. Y, bueno, ahí surge, yo siempre digo, el traje de foca, ¿no? Es decir que, bueno, uno fue escuchando tantas situaciones tan tanáticas, tan de dolor y tan de desamor o de tantos desafíos, donde uno va como anestesiándonos, como si fuera quien consume también, ¿no? Entonces, a veces generamos ahí relaciones de codependencia. En el nombre de la yuga, generamos una codependencia donde indicadores, indicadores del síndrome Bernal son bastantes interesantes. Lo primero es que, para lo único que vivo y para lo único que estoy, es para el proyecto del otro, sin espacio para uno. Segundo indicador muy fuerte, haciendo lo que me gusta, apasionado por lo que me gusta, empiezo a perder la desmotivación. Tercero, tengo espacios de mucha angustia o me generan espacios de mucha angustia y no sé por qué. El abandono de proyectos personales. Vamos a ver que otro tema es, trabajamos aceitando, fortaleciendo vínculos y no tenemos tiempo para nuestros vínculos. Vamos a ver que nos juntamos en una reunión, terminamos el trabajo el día viernes y el sábado decidimos juntarnos a comer. ¿Y de qué hablamos? De la tarea, del problema, de la chica, del joven. Nunca salimos de esa situación. Uno diría de afuera, qué interesante, ¿no? Que, pero por otro lado, decir no poder desde algún lugar frenar. También para tomar distancia, también para poder poner, yo digo que a veces la gran artesanía de los que acompañamos es con qué zoom nos manejamos. Y el zoom es eso que aumenta, que acerca, que distancia la situación, pero que a veces el zoom uno necesita que la foto de la situación no la sacas solo, la sacas con el equipo. Por eso, obviamente, quien trabaja en prevención y trabaja en acompañamiento, trabaja con situaciones límite, qué fundamental es el trabajo en equipo, ¿no? Fíjense que es similar, ¿no? No es lo mismo la persona que consume sola que consume en grupo, porque el grupo lo frena. Bueno, lo mismo es la tarea de acompañamiento. Muchas veces la tarea de acompañamiento de los otros son los que nos frenan, son los que nos cuidan, son los que de algunos momentos dicen, che, bueno, mirá, hay que acercar más el zoom de la situación o hay que alejar un poquito la situación para que el otro se pueda hacer cargo del proceso. Vamos a ver que también hay indicadores muy fuertes físicos, y estos indicadores físicos generalmente tienen que ver con los trastornos de sueño, con los trastornos de alimentación. En mucha situación aparece muy fuerte con las gastritis, aparece muy fuerte con el tema de la taquicardia, aparece muy fuerte con que no puedo comer porque todo me cae mal. Fíjense, no puedo comer porque todo me cae mal, literal. Y vamos a ver que después aparecen exclusivamente indicadores que son mucho más fuertes emocionales, donde o lloro por todo o no puedo llorar por nada, donde tengo poca sensación de alegría, donde pierdo la esperanza, donde en algún lugar el negativismo o exclusivamente la desmotivación se hace parte de aquello que me apasiona. Fíjense que estamos hablando de aquello que me apasiona, que es acompañar a otro. Por eso mi experiencia me dice, y también habiendo pasado, y yo creo que en algún momento también habiendo estado al punto del quiebre, decir, bueno, qué importante es el tema del equipo, qué importante es no ser omnipotente y tener un espacio para un acompañamiento fuerte espiritual, un acompañamiento fuerte también terapéutico, espacios de formación, digo, estos son indicadores de prevención, ¿no? Cuando uno se junta con otros en otros espacios a pensar o a soñar, ya sea dinámicas del acompañamiento, lo cultural, qué espacio le dedicamos a lo cultural, a recrear el tema del dolor. Y fíjense que el gran desafío frente al dolor humano es la esperanza. Y a veces nuestra esperanza también se mueve con la impotencia, se mueve con el tema de la bronca, se mueve que a veces nos da la sensación, o muchos nos dan la sensación que estamos peleando con algo imposible, ¿no? Y bueno, esta tarea no es pelear, sino que es acompañar. Y por eso qué importante es poder cuidarnos y cuidarnos con... Que esto no, cuando hablo de cuidado y hablo de equipo, no hablo de un equipo que piense igual, que sean todos amigos, digo, Me parece que los equipos sólidos o los equipos que realmente son cuidadores del síndrome de Bernau son donde hay lugar para la diferencia, pero hay tolerancia, hay lugar para decir y no para herir, donde hay lugar para poder discernir juntos, también hay lugar para equivocarse juntos. Por eso fíjense en qué importante me parecía bueno hacer un hincapié en el cuidado, en el cuidado de los que cuidamos. Ana Paula dice, cuando tenemos una mujer en situación de prostitución, o adicta, o menor, ¿Cómo comenzar por la reducción de daños? La reducción de daños tiene que ver con lo primero, lo primero que reduce un gran daño es el vínculo, nada más y nada menos. Y tan desafiante sabiendo que alguien que está en situación de prostitución o está en situación de adicción está como anestesiada emocionalmente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo el vínculo desde algún lugar empieza a generar una otra idea, un espejo donde hace a que el otro pueda empezar a ver sus posibilidades? Yo creo que el vínculo es como el gran desafío. Después, segundo, el tema de la alimentación. ¿Cómo facilitar que esta persona pueda alimentarse, que tenga algún espacio personal o comunitario donde pueda ser escuchada, donde pueda hablar, donde pueda expresar? Muchas veces yo digo que la primera estrategia es que ser facilitador del vínculo implica tomar un tiempo y un espacio para que el otro se sienta tan importante, aunque sea mate por medio, aunque sea a veces bancándose mucho los silencios, donde la otra persona, desde algún lugar, uno le puede facilitar el tiempo de no tener que contar todo. Fíjense que cuando se trata del dolor humano no es tan fácil que a una persona, pensemos qué nos pasa a cada uno con nuestras cuestiones de dolor, si no es tan fácil a nosotros de una o en una primera entrevista, en una primera charla, alargar todo. Por eso el acompañamiento yo creo que es la artesanía de la paciencia, el acompañamiento es la artesanía y la sabiduría del tiempo y del espacio del otro. Creo que con eso estaría bueno cerrarlo. La artesanía del acompañamiento tiene que ver con que muchas veces, si tenemos tendencia muy fuerte a la ansiedad, en el nombre del amor, en el nombre del acompañamiento, por ahí quizás podemos cortar un proceso. Vamos a ver que otra cosa de reducción de daño tiene que ver cuando a una persona uno le empieza a valorar donde en la charla no está como eje fuerte la droga que consume, sino que la persona te puede manifestar, sabe hermana, sabes educadora, sabes Cristina, sabes Vanessa, que estoy consumiendo menos, pero no poder centrar la charla en la sustancia. Acuérdense que la sustancia hay en algo que surge en el cerebro, se llama cribbing emocional, cribbing afectivo. ¿El cribbing qué es? Activar el deseo. ¿Y cómo se activa el deseo? A nivel del recuerdo. ¿Y cómo se activa el recuerdo? Doy un ejemplo. Soy diabético. Me apasionan las pizzas. No puedo comer pizza, o puedo muy variadamente, pero me voy y todos los días me dicen che, qué rica la pizza y no sabés si hay una pizza nueva y apareció y yo hasta empiezo a sentir el olor, el olfato se me conecta, me da sensación, se me activa el gusto, se me activa el... Eso sería el cribbing. Quiere decirle en la sustancia. Por eso fíjense que hay personas que a veces frente al nombre del acompañamiento, ¿qué hacen? Si vos me relatás cada vez más qué consumías, qué producías, qué sensación te daba y qué te produce, vamos a ver que lo que le estamos haciendo es generar el deseo de consumo. Fíjense cómo en el nombre del diálogo y de la escucha, desde algún lugar lo que estamos haciendo es producirle más deseo de consumo. Otra herramienta fuerte es el tema de esto de la importancia que se le da al alcohol. Si vos podés evitar el alcohol, si vos evitas el alcohol, tener la certeza que desde algún lugar se va a disminuir otra sustancia. Recordando esto que compartíamos que toda, toda sustancia está muy atada o muy, desde algún lugar, atada al cerebro por la adherencia que el cerebro tiene al alcohol. ¿Te parece que vamos a dejar los diez minutitos finales para... La propuesta sería dejar los diez minutitos últimos como para ir cerrando y también como para algunas preguntas o algunas resonancias o algunos desafíos. Desde lo que esté a mi alcance, obviamente con el equipo podemos facilitar material o algo más en relación a estos desafíos. Yo creo que igualmente, cuando yo veía el programa, me parecía como que era, bueno, sensibilizar, concientizar. Lo más probable es que muchos de ustedes están muy inmersos y inmersas en la tarea y con muchas más preguntas que respuestas. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Cuando nosotros también nos instalamos las preguntas en nuestro ser y hacer pastoral, nuestro ser y hacer del acompañamiento, nuestro ser y hacer educativo, es donde empezamos los equipos a empezar a buscar o a repensar respuestas. Ahí le expliquen, así queda libre y puede tomar. Bueno, agradecemos enormemente a Guillermo esta experiencia. Quiero preguntar si me están escuchando. Hola. Entonces, sí, agradecemos a Guillermo esta experiencia y este tiempo que nos brindó. Y seguramente hay buenas preguntas. Así que las personas que deseen pueden escribirlas en la charla de texto que nosotros los vamos a tener en cuenta como equipo de misión, ¿no? Para finalizar estos encuentros, queríamos hacer, dar el cierre con una devolución del equipo de misión con respecto a las evaluaciones que ustedes presentaron. Y lo que nosotros observamos, que desde lo actual, nosotros enfocamos a dos temas. Uno, esto de adquirir conocimientos tecnológicos y, por el otro lado, a la temática propiamente dicha, que de alguna manera tuvimos un buen resultado o, por lo menos, las personas empezaron eso. Todos venimos de trabajar desde temprano y resulta a veces difícil seguir. Pero parece que el tema es muy interesante o nos preocupa mucho y es por eso que hasta esta hora de la noche estamos aquí reunidos. Observamos también que es importante esto de que se hayan reunido los equipos en los distintos lugares y hayan trabajado los trabajos que querimos o las propuestas de trabajo. Y eso también nos parece que fortaleció mucho. Con respecto a los contenidos, como decía Guillermo, este espacio fue improductorio al tema. Y quedaron, creo que, temas muy claros, como el uso, el abuso, la dependencia. Quedó muy claro esto de la llave y lo que le pasaba a la persona. Y quedó muy claro lo de la prevención específica, inespecífica y los vínculos. Por el otro lado, estaba todo el marco legal, que hicimos apenas una aproximación. No era realmente lo que estábamos buscando profundizar. Pero bueno, nos aproximamos para tener una idea. Pero queda, sí, bien resaltado que la clave son los vínculos y que la clave son los proyectos de vida, ¿no? En el blog van a encontrar las evaluaciones de todos ustedes y también bibliografía para seguir leyendo. Con respecto a los contenidos, también salía esta necesidad de profundizar en el acompañamiento de las mujeres. Realmente, este espacio fue introductorio al tema. Tal vez en otro momento abordemos una profundización más específica a las mujeres en situación de prostitución y con problemas de adicciones. Es un tema que nos atraviesa no solo en nuestro desempeño laboral, como en la vida personal de cada uno. Y creo que aquí salimos todos motivados para seguir trabajando esto de la prevención a manera de síntesis, ¿no? Bueno, ahora le paso la palabra a Sandra. Bueno, simplemente queríamos hacer un comentario acerca también un poco desde el equipo. que tuvimos bastante sintomínico de la evaluación de la evaluación que ustedes nos acercaron. Y bueno, volver a resaltar que esta iniciativa de capacitación surgió a partir del año pasado en el general, en el encuentro general que tuvimos, en los proyectos educativos, en los proyectos de misión, tuvimos la misma inquietud en introducirnos un poco a este tema, en poderlo conversar, reflexionar, en irnos capacitando con las situaciones que nos aparecían en nuestra práctica cotidiana. Y es allí desde donde surge la propuesta de esta capacitación que, como decía Verónica, es una introducción como para motivar la profundización, las formas de abordaje, el buscar las estrategias, que todo eso se puede ir realizando en cada proyecto cuáles serían los abordajes necesarios o las necesidades a profundizar según cada realidad. Entendemos que esto se pudo ir logrando, por lo que ustedes también nos devolvían, y esperamos que se pudo ir profundizando en cada lugar. Entendíamos también que en este tema de contenidos nosotras no conocíamos, cuando comenzamos el tema, en ustedes los destinatarios, cuál era la preparación o la capacitación que ya traían, y encontramos que nos parecía que era muy heterogénea. Para nosotros también como equipo fue un tema nuevo. Y bueno, entendemos que se hizo esta introducción de manera más general, desde lo macro hacia lo micro o hacia lo puntual, como pudo haber sido estas últimas clases, como para poder introducirnos a algún tema de las modalidades de abordaje. Todo a nivel de introducción de esta situación de adicciones. En cuanto a la actitud final, entendemos que hubo muy buena participación, más o menos aproximadamente entre 25 y 30 personas nos manejamos en la mayoría de los encuentros. Quizás en esta oportunidad hubo más participación, puede ser, de los proyectos educativos que los de misión, sobre todo en relación a los laicos y laicas de los proyectos de misión. Sí destacamos que estuvo abierta esta capacitación también para las hermanas, y que bueno, se sumaron varias. Y también la capacitación por primera vez estuvo abierta a las personas de Brasil, que bueno, hicieron todo el esfuerzo para poder comprender en español todo lo que se iba planteando. Y también aprovechamos agradecer, aunque en este momento no está conectada, pero a Mariana, que fue la que permanentemente en cada clase estuvo traduciendo algunas palabras, algunos conceptos, que quizás eran como muy en español, ni los iba traduciendo en las dudas que les quedaban a las personas de Brasil. Así que tuvimos también la ayuda y la colaboración de otras personas fuera del equipo. Entendemos que como equipo también fue mucha la riqueza que tuvimos, en que todos nos pudimos involucrar en la preparación, en la exposición, en asistir a los expositores, en buscar material, etc. En este tema de también corregir los trabajos que íbamos a enviar, de prepararlos también. Y bueno, que también, como muchos de ustedes, nos sentimos con falta de tiempo, quizás a veces para responder con mamás en el momento que planteaban dudas o alguna inquietud. Y bueno, y sabemos que pudimos irlo llevando adelante porque nos pudimos apoyar, resolver puntualmente las situaciones que iban apareciendo como dificultad y estuvimos muy en sintonía en el equipo y nos pudimos ir cuidando como para llevar adelante estos encuentros. En cuanto a la parte de tecnología, bueno, en conference entendemos que nos permite el uso de la palabra, del texto y también una buena plataforma para exponer videos y PowerPoint, pero que contamos con las dificultades que también tienen en cuanto a la conexión a veces y con algo externo a nosotras que es la tecnología de cada país y las posibilidades de conexión buenas o regulares en cada lugar. Y incluso la necesidad de que cada persona pudiera tener un equipo como para facilitar esta participación. A mejorar, lo que queríamos resaltar es que entendemos que nosotros necesitamos más tiempo de reunirnos como para poder organizar algunos puntos en relación a la capacitación y que resulte mucho más ágil para todos. Coordinamos mejor en los tiempos y actividades porque como a todos nos hacía falta tiempo también en algunos momentos. Pero bueno, entendemos que fue un tema nuevo y que eso también nos llevó más exigencia en la preparación y en la coordinación de los distintos aspectos del programa. Y bueno, simplemente como recomendación nos planteábamos que tendríamos que planificar con un poco más de tiempo y anticipación el curso para hacérselo llegar a ustedes. Y con las ganas nos quedamos de que sea este equipo o otro equipo el futuro que pueda venir como integrantes de estos equipos, que pueda continuar con algunas capacitaciones es como este tipo de espacios de reflexión que nos ayudan a cada vez introducir más en la capacitación de las problemáticas que nos vienen llegando en los proyectos educativos y de misión. Y dejo por acá, aunque habría muchos agradecimientos de parte de todos los integrantes de nuestro equipo por la participación de ustedes, por todo el trabajo que fueron realizando en estos encuentros. Dejo por aquí por si alguien quiere tomar el micrófono o decir alguna palabra final. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.